Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad. El asunto de la noche la luna brilló, y suspirando vení, con sus brazos mi cuello rodeó, de sus labios brotó muy sutil, como te amo. Apasionado besé, sus mejillas, sus ojos, su piel, y fundidos en el cálido amor, nos adoramos. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad. Luego la calma llenó, la noche desapareció, le prometí otra vez, volver. La 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 la... La 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 la... Yo te amo... Nos adoramos Y después del amor Su sonrisa angelical Qué bonito eso me dio Qué felicidad Y luego la calma llevó La noche desapareció Te prometí otra vez Olé Olé Olé